Juan Manuel González, te entonamos este canto de grata identidad por tu lucha y sana convivencia, semillero digno de honrar dos quebradas nuestro municipio, con carisma lucho por su ideal y alberga la sabiduría, juventudes sedientas de triunfar juventudes sedientas de triunfar Juan Manuel González, te honramos, tres estrellas simbolizan tu honor convivencia, paz, autonomía, trascendencia, liderazgo y fervor Juan Manuel González, te queremos, tu bandera proclama una visión a luchar por nuestros ideales, construyendo un mundo mejor entonemos llenos de gran júbilo, educando a nuestra población cual soldados valientes marcharemos estrella guía, mi buena educación estrella guía, mi buena educación Juan Manuel González, te queremos tu bandera proclama una visión a luchar por nuestros ideales construyendo un mundo mejor entonemos llenos de gran júbilo educando a nuestra población cual soldados valientes marcharemos estrella guía, mi buena educación estrella guía, mi buena educación extorsión ¡Az�정을 que la leyenda! King FC ¡Az礼 a Tiestes, estoy agregado! en el momento de las��도록aciones lo mismo te refiero cosas